Hola a todos, sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a preparar cueritos locos y churritos, así les decimos, se puede agregar todo lo que gusten, pero aquí solo nos gustan con pepino, cebolla y limón. Necesitaremos salsas, estas son al gusto, aquí también tengo chamoy, aquí están los cueritos de cerdo, son curtidos en vinagre, aquí están los clamatos, jugo de tomate con almeja. Necesitaré vasos desechables, cucharas, esto se vende mucho aquí en las refresquerías. Y aquí están los churritos, sal, pimienta negra y enseguida vamos a prepararlos. Pepino, cebolla, cueritos, churritos, sal, un poco de pimienta porque a mi esposo le gusta así con pimienta y ponemos otra capa. La cebolla, pues es opcional, en los negocios creo que no ponen cebolla, solo pepino. Y un poco más de sal, pimienta, a mi esposo le gusta este que se llama cubano. Y pues ya se ponen salsas al gusto, esta es vía Perrins. Esta es una salsa artesanal y la famosa salsa huichol. Un poquito. Ahorita mi esposo le va a poner salsa tabasco. Le traigo pues. La salsa tabasco es la que le gusta a mi esposo. Y este es solo con churritos. Esta salsa picante es de aquí de Sonora. Es de las fábricas Castillo. Ellos tienen muchos productos de salsas. Luego les haré un video mostrándoles todas las salsas que hacen aquí. Así los preparan con esta salsa y con chamoy. Así los venden en los negocios. ¡Qué rico! Súper fácil. Ya que les había mostrado los churritos cuando les mostré lo que tengo en la despensa. Así se preparan. Espero y les guste este video. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Muchas gracias por estar aquí. Y les mando muchas bendiciones.